7, 10 minutos, veamos ahora lo que pasa en la ciudad de Cali, porque pues allí la expectativa de los resultados es muy grande, veámoslo. Si las elecciones fueran mañana para la alcaldía de Cali, ¿por cuál de ellos votaría usted? Roberto Ortiz, 35.5% y Alejandro Eder, 27.6%. Esta es una elección apretada, digamos que en Cali todavía hay un margen de error que podría llevar a Alejandro Eder hacia los 30, pero todavía se nota, digamos, la diferencia y esa superioridad que también durante toda la campaña ha tenido Roberto Ortiz, el llamado Chonto Ortiz. Desde las últimas semanas, de todas maneras, se ve un crecimiento de Alejandro Eder. Hay una tendencia, digamos, y la vamos a ver en la encuesta de septiembre. Sí, y que ahí ese comparativo hay que también tener en cuenta que el campo de esta encuesta se realizó justo cuando estábamos realizando el debate en la ciudad de Cali, ese que estuvo muy candente, en el que estos dos hombres fueron protagonistas. Sí, sí, se tiraron muchas pullas a estos dos candidatos, pero bueno, hay que ver que Roberto Ortiz pasó de un 33.6% a un 35.5% y Eder del 23.1% a 27, es decir, en el caso de Ortiz sube dos puntos y en el caso de Eder sube casi cuatro puntos. Tal vez para redondear lo que pasa en el panorama de la ciudad de Cali es qué tanto en estos cuatro días que restan antes de las elecciones Alejandro Eder logra recortar esa diferencia, es tal vez lo más importante. Esa va a ser una de las elecciones más apretadas que vamos a tener el próximo domingo.